Pues yo cojo la piedra, eh. Venga. No mires, eh. ¿Qué acaba de ocurrir? ¿He podido dominar el cristal este que te consume? Ahora estoy dentro de un sueño de tu mente o yo que sé. Quiero correr. Ahora estoy dentro de un sueño de tu mente o yo que sé. Quiero correr. A ver los recuerdos de Oliver. ¡Maldito! 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 Pobrecito, Oliver. ¿Qué hacen aquí? Hola. Aquí es el rey de la memoria de la memoria. El rey de la memoria que se muestra en el camino. Vamos a volver. Si te acuerdas de ese camino, te vuelves a volver al nuevo lugar. ¿Esto es...? ¿Esto es el pasado de la locura? No... ¡No es eso! ¿Esto es...? ¿Esto es...? Hemos visto los recuerdos ¿Y todo eso por qué se le ha roto la máscara? El miasma este que dicen... Te contagia ¿Esto es...? ¿Esto es...? ¿Esto es...? ¿Esto es...? ¿Esto es...? ¿Esto es...? No... ¿Esto es desgarrada? Pues, ¿no? ¿Esto es...? ¿Esto es... ¿isa de espacio para estar acostumbrado? ¿Esto es? ¿Suscríbete al canal? si le digo que no te siga allá abajo hay otro final dueño de código oliver colin muy fuerte y resistente compensa su bajar reserva de icor con armadura pesada has obtenido un nuevo código de sangre no sé si podré seguir o si ya ha terminado esto aunque manda otro código de sangre a lo mejor puedo seguir utilizando si lo hablo si lo hablo si lo hablo ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta se escuchará! ¡Suscríbete! Ah, esto es para pegar la fecha, o bueno, ¿cómo está? Vale, ¿esto es el banco? Esto va a ser más que ella aquí, mira otra radio, aquí está Muy bien Deja la puerta por ahí No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Puedo disparar o no puedo disparar? ¿Verdad? ¿Verdad? Ah, vale, ahora la misión sigue podre, supongo Bueno Tú, cuéntame Ahora Ala, y así ahora me dejan así Después de torrármela ahí en la base Code Bain Atá, chulo Ah, pues por si quieres seguir jugando Ahora sí Pero bueno, lo vamos a dejar así Porque no me sirve de nada aunque me lo compraste No me sirve de nada No me sirve de nada